bienvenidos a un nuevo unboxing acá en rutacerecero.com en esta oportunidad nos toca hacer un unboxing de la tienda que se llama punto beer yo cuando inicialmente vi el sitio web punto beer pensé que se trataba del nombre y significaba simplemente como un punto donde venden cerveza pero después a medida que fui entre comillas avanzando la en la experiencia punto beer capte de que en realidad uno junta puntos entonces al registrarse en el sitio creo que eran como 500 puntos al limpiarlo con una red social eran como mil puntos y así y finalmente al comprar la cerveza también uno el fondo acumula puntos el único problema fue que me parece que cuando compré la esta cerveza que de hecho estas son dos cajas porque son 12 cervezas en total que compré durante el cyber day que que es bastante bueno digamos aprovechar cuando hay ese tipo de oferta así donde todas las cervezas están con descuento y no solamente como pasa a veces que típicamente están con descuento la IPA y la IPA sabemos que que es la peor cerveza para comprar con descuento porque generalmente ya viene bastante mencilla y etcétera etcétera pero en este caso bueno punto beer yo compré estas dos cajas porque bueno está la caja número uno aquí está la caja número dos que la voy a abrir aquí junto con la caja viene entonces el estado de la cerveza lo cual es súper útil que hemos nombrado antes porque uno muchas veces hace la compra y a veces se demora un tiempo en llegar la cerveza entonces uno a veces no se acuerda siquiera que lo que realmente uno compró verse lo que viene en la caja finalmente luego de una semana y unos mensajes ahí por instagram está aquí entonces el pedido y vamos a proceder entonces abrir la primera caja interesante el diseño de la caja son cajas como especiales para botellas pero igual se ve que están como muy asueltas adentro bueno punto beer hay que mencionar que ellos tienen traen son importadores de varias cervezas de bélgica creo que de bélgica y holanda de aquí por ejemplo bueno yo traje completa que está aquí en el estado sí que es una cervecería que se llama emelis y esta es una barley wine anejada en barrica de oporto que port port está aquí en inglés emelis white label vi los reviews de esta cerveza de todas las emelis en realidad que tienen en punto peor y este cree que era una que tenían en los reviews más alto digamos así por eso traje completa cerveza aquí tenemos otra otra también emelis también me llamó la atención porque esta es una imperial ice ipa y esta es una cerveza con hecha con esta técnica que hay bueno entre comillas y el estilo base es una ace book que cuando se congela cierto la cerveza y se hace una especie como de destilación por hielo una cosa así entonces entonces es una ipa de 16 grados de alcohol así que está bastante interesante la el experimento esta es una christmas ale se puede decir un winter ale de la cervecería bon secours no sé si está bien la pronunciación pero bueno podemos ver claramente equipo la etiqueta cierto y de hecho dice noel noel beer blond y ahí arriba también dice noel así que bueno este ya la compré porque la quiero hacer un repetir digamos el vídeo que hice el año pasado al final del año dice la winter ale quiero hacer un nuevo vídeo con otra winter ale porque hay que conocer más acerca de las winter ale de hecho aquí viene otra más tan a muy buen precio y esta es una gordon gordon christmas está súper bonita aquí la etiqueta super navideña gordon es una también de la cervecería que trae punto pierre esto también ya a fin de año será este especial de winter ale y acá entonces vienen dos cervezas que me llamó me llamó bastante la atención que también tuvieran cervezas de la cervecería este no sé si es belga o es holandesa verset esta es la outbrun strawberry y otra más que es la baby jesus esta creo que es una imperial porter y creo que también tiene que ver algo con la navidad porque aquí dice baby jesus bueno jesus es como navidad es como nacimiento de jesús del cuento y de hecho aquí en la etiqueta dice from y tú así que no sé si este también va a ser ahí parte del especial de fin de año y bueno porque me llamó atención verset que tuviera un punto pierre porque casc yo tenía entendido que ellos esa otra tienda eran los importadores de esta cervecería y curiosamente bueno generalmente un importador tiene como la exclusividad a menos que haya hay algo no sé compartido no sé cómo será ahí pero esta misma cerveza esas dos cervezas que yo compré no la tiene casc pero si la tiene punto pierre así que bueno muy interesante esta baby jesus así que espero probarla también más adelante y bueno ahí entonces se acabó la caja número uno vamos con la caja número dos y voy a proceder entonces al tiro a mostrar que otra cervecería que trae punto pierre es esta cervecería trapense de eeuu y que si alguien vio el live que hicimos hace poco en ruta cervecera de hecho lo voy a dejar linkeado acá donde comentamos justamente de que la noticia tricomilla reciente o la noticia del momento es que va a dejar de producir cerveza esta cervecería trapense la única cerveza la única cervecería trapense de eeuu y de hecho aquí pueden ver aquí está arriba el logotipo así que yo ahí aproveché de comprar las cuatro variedades de cerveza que tienen el punto pierre de esta cervecería trapense gringa esta es la primera se llama trappist trappist ale aquí tenemos la india pale ale trapense que es como muy extraño ahí ver una india pale ale y este logotipo que es como su entre comillas sello clásico y exclusivo digamos de la cervecería trapense pero en este caso es como la probablemente la única trapense ipa que hay aún en el mercado así que paso el dato que si la quieren probar todavía está ahí en punto pierre luego tenemos también la monks reserve ale ah es una quadruple cuadruple entonces este ya como clásica ya trapense y está con su nuevo tipo spencer también y finalmente entonces tenemos la imperial stout trapense también de spencer esas cuatro variedades entonces tienen el punto pierre de esta cervecería trapense gringa y finalmente entonces tenemos acá otra emelis white label y en este caso es una double trouble ice triple que es también otra acepok con la misma característica o técnica digamos de la acepok que es como destilación usando el congelación pero esta es una triple de hecho aquí dice freeze distilled este es de 12,5 grados y la última cerveza entonces vendría siendo la rodenbach grand cru que yo la probé esta es una flanders redale una excelente flanders redale que es un ejemplo de estilo de hecho voy a dejar link este video que subí hace poco con estilo flanders redale según la guía pjcp y este fue una de las cervezas que estaban ahí me gustó mucho así que la volví a comprar no sé si punto pierre también son importadores de rotenbach grand cru pero bueno la pueden encontrar también ahí en punto pierre y ahí estaré entonces las 12 cervezas de este listado yo estuve aquí aprovechando de la de ver que tuvieran que estuviera la misma pueden ver que está vacía y eso fue entonces el unboxing de la tienda punto pierre y nos estaríamos viendo entonces un próximo video de ruta cervecera punto com y y y